Los ciudadanos de Celaya ya pueden consultar si viven cerca de una zona de riesgo. El Atlas de Riesgo Municipal ya está disponible para consulta en la página web del municipio. El director de Protección Civil, Marco Antonio Villacorral, comentó que a través de la información que está disponible en el Atlas de Riesgo, los ciudadanos pueden conocer las zonas susceptibles a inundaciones, ubicación de fallas geológicas, entre otros riesgos. La presentación de la versión pública del Atlas de Riesgo de Celaya, para el cual ya va a poder accesar cualquier persona o ciudadano que requiera alguna información o conocer si vive en zona de riesgo o qué riesgo se está expuesto en el lugar donde vive. Uno puede consultar el Atlas, puede ahí conocer las diferentes herramientas que presenta para conocer los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Bueno, ahí van a poder ver mapas de riesgos, posibles escenarios de inundaciones, por dónde están las fallas geológicas, dónde están ubicadas algunas escuelas, dónde están ubicados los servicios de emergencia para alguna atención pronta y algunas recomendaciones que se hacen dependiendo del tema. En ese sentido, el funcionario municipal resaltó que es importante que la población tenga a la mano esta información y estén conscientes de los riesgos que pueden correr y tomen precauciones. Asimismo, resaltó que la Dirección de Protección Civil actualiza diariamente la información de la plataforma y se agregan las situaciones de emergencia que se van detectando. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.